¡Holis! Si tú eres como esta que está aquí, que no más te gustó, está así, mira, sí. ¿Cómo se me siente? ¿Están durmiendo y acostaron? Te tengo algo. Esto es lo tuyo, sin duda alguna. Señores, yo me uní a esta plataforma que es totalmente legal y cierta. Y a partir de ahí, es una plataforma donde podemos generar dinero totalmente legal, o sea, súper cierto. Un dominicano solamente uniéndote a un enlace, ya como comisión tú estás ganando 100 pesos. ¡Ojito, ojito! Y mientras más tú compartas tu link con más personas, tus ingresos van subiendo. Pero lo que todos quieren saber, ¿cómo comenzar a generar dinero? ¿Cómo usted va a comenzar a generar? Bueno. En mi perfil está el link, aquí está, mírenlo. Usted va a ir, se va a registrar. Inmediatamente usted se registre y usted va a estar ganando como comisión de inmediato. Así que cualquier pregunta o duda, vaya a los comentarios y yo estaré respondiéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!